Buenas tardes, señor presidente, adintri, señores y señoras diputadas, miembros de la prensa, de la radio y de la televisión. El pasado jueves, con la firma de 32 compañeras y compañeros diputados, presentamos a la corriente legislativa el proyecto de ley número 20.262, que es la modificación del artículo 2 de la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica. La ley 7.552 y el 3 de noviembre de este año. Costa Rica, perdón, del 1995. Costa Rica viene experimentando cambios importantes en su derrotero económico. Cada vez se hace más importante fortalecer y consolidar las actividades que el Estado debe hacer para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. El progreso humano al que todos aspiramos depende de la riqueza que generamos y Costa Rica ha sido ejemplar, haciendo los ajustes para adaptarse al mundo cambiante y globalizado que tenemos hoy. Durante los 80, el Partido de Liberación Nacional lideró un proceso que nos sacó de la crisis más grande que ha tenido este país. Nos colocó en la senda de la reactivación económica y modificamos el modelo de desarrollo para integrarnos inteligentemente en el mundo. Nos diversificamos tanto en cuanto a productos como en cuanto a destino. Esto nos preparó para los cambios del entorno y las crisis internacionales. Fueron visionarias las administraciones de don Luis Alberto Monge y don Oscar Arias al ponernos en la senda del crecimiento y la estabilidad económica. Pero también para sacar al mayor provecho posible el cambiante entorno internacional. Hoy exportamos en bienes más de 10 mil millones de dólares al año y 6 mil millones de dólares en servicios. Nuestros productos y servicios llegan a más de 160 países en todos los continentes del ORBE. A raíz de este último, la economía nacional se desaceleró un punto porcentual en el 2009. Aunque la recuperación fue rápida, el crecimiento ha sido menos vigoroso. Según constata la OCDE, particularmente, el crecimiento ha sido menos vigoroso que antes de la crisis y el mercado laboral continúa débil, con desempleo elevado e informalidad creciente, según ha manifestado la OCDE. El exitoso proceso inteligente de integración con el mundo que nos ha permitido generar la riqueza necesaria para el progreso humano debe ser fomentado para generar la riqueza que permita alcanzar el bienestar para el mayor número, es decir, en general riqueza para poder repartir. Por los motivos anteriores, hemos propuesto un proyecto de ley para modificar el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central que busca otorgar a los objetivos centrales del banco la meta de la ocupación plena de los recursos productivos y el desarrollo económico. Le proponemos al Pleno de esta Asamblea elevar el rango de importancia de esta función subsidiaria que actualmente tiene el banco para hacerle equivalente al que le ha brindado el Banco Central de control de tasas de inflación y de estabilidad de la moneda. Proponemos que la política monetaria genere los incentivos correctos para la estabilidad monetaria y también la utilización eficiente de los recursos productivos. Con la ley del Banco Central se definió claramente las responsabilidades de autoridad monetaria y delimitó la potestad de emisión del banco. La obsesión del banco de alcanzar las metas de inflación ha supeditado de sus objetivos económicos desperdiciando el país la capacidad del banco para alcanzar metas de crecimiento y generación de empleo, como está ocurriendo en algunos otros países. Debo finalizar y no puedo hacerlo sin dar el crédito de esta idea a los exdiputados Guillermo Zúñiga, Patricia Pérez, Walter Céspedes, Víctor Hugo Víquez, Víctor Granados, Martín Monestel, Janet Ruiz y Víctor Hernández, quienes la propusieron anteriormente con el expediente 18.056 dictaminado afirmativamente y unánimemente por la Comisión de Asuntos Económicos en el 2013, pero archivado por el vencimiento del plazo cuatrional posteriormente. Yo les agradezco a los 35... ¡Gracias!